El empresario y el riesgo. Existe la creencia común de que hay buenos y malos negocios y que la habilidad de un empresario consiste en descubrir los negocios buenos y evitar los negocios malos. Por eso popularmente se cree que a los empresarios inteligentes les va bien y a los que no son inteligentes les va mal. Lamentablemente el asunto no es tan sencillo como eso. Si eso fuera cierto, el mundo estaría repleto de empresarios millonarios ya que después de tantos siglos es muy poco lo que queda por descubrir. Esta creencia ha hecho la fortuna de miles de gurús de la administración que escriben libros muy convincentes con recetas para tener éxito en los negocios. Lo que explica por qué a personas inteligentes no siempre les va bien y por qué otros sin inteligencia alcanzan el éxito es el azar inherente a toda empresa. En nuestra vida diaria corremos riesgos constantemente. Es imposible evitar todos los riesgos pero sí podemos tratar de vivir tan seguros como nos sea posible. ¿La máxima seguridad cómo la alcanzamos? No haciendo absolutamente nada. Cada vez que nosotros hacemos algo estamos corriendo un riesgo. El dilema del empresario en los negocios y en la vida es encontrar hasta qué punto él está dispuesto a arriesgarse. Y aquí voy a citar lo que aparece en un libro típico de administración. Dice Un empresario sabe correr riesgos calculados. No reduce los desafíos pero no es un jugador. Evita las situaciones en que el riesgo es muy pequeño porque no entrañan ningún reto y no prometen gran cosa. También evita las situaciones en que el riesgo es excesivo porque lo que quiere es triunfar. Evalúa con realismo los riesgos que vale la pena correr. Bueno, eso es la teoría. Sin embargo, en la práctica determinar en qué medida un riesgo es calculado o razonable resulta imposible. La verdad es que cada uno determina el grado de riesgo que está dispuesto a correr y lo determina sin información suficiente, sin conocimiento, sin certeza porque en la naturaleza el riesgo es ser incierto, ser imposible de determinar. Sin embargo, hay un factor que es característico en los buenos empresarios. Ellos están siempre dispuestos a aceptar la posibilidad del fracaso, de asumir el fracaso y no culpar a los otros a la mala suerte cuando las cosas no resultan como ellos esperaban. Por eso, un buen empresario debe ser una persona tenaz, persistente. Si se descorazona con facilidad, lo más probable es que termine buscando la seguridad de un sueldo fijo. La teoría dice que el empresario toma riesgos calculados. Sin embargo, en la práctica es muy dudoso definir qué riesgos son razonables y qué riesgos no, cuáles vale la pena correr y cuáles no, especialmente si consideramos que la mayor utilidad, el mayor logro, siempre está parejado a los riesgos altos. Muy poca gente está dispuesta a correr riesgos y muchos menos están dispuestos a hacerse personalmente responsables de las consecuencias de sus decisiones. Por eso, hay un campo abierto a los que no tienen miedo de arriesgarse. La lógica dice que un pequeño empresario tiene mucho menos que perder que un empresario grande y por lo tanto debería estar dispuesto a correr los mayores riesgos. En la práctica, sin embargo, ocurre todo lo contrario. El empresario pequeño es el que tiene mayor aversión al riesgo y en la medida que se tenga audacia, persistencia y esté dispuesto a asumir las consecuencias del fracaso, mayores serán las posibilidades de éxito de la pequeña empresa. El empresario pequeño que es cauteloso que no quiere correr riesgos está cometiendo un gran error precisamente porque debía ser todo lo contrario. Al no tener nada que perder debía ser muy arriesgado. Pero cuidado, la disposición al riesgo tiene que estar siempre acompañada de realismo y de la capacidad de analizar fríamente las situaciones. Ese es el punto que diferencia un empresario y un jugador que por lo demás son bastante parecidos. El jugador juega por la emoción, el empresario juega por cálculo y para ganar.